aquí tenemos líquido presiminal puede causar embarazo sí o no donde están ubicadas esas glandulitas que son sumamente pequeñas miren vamos a dar la vuelta acá esto es el sacro la estructura que transporta los espermatozoides desde el epididimo que está justamente pegada al testículo desde el epididimo van esos espermatozoides hola jóvenes como están todos yo soy doctor Juan Pablo Reynoso sean bienvenidos una vez más a este canal tenemos una cuestionante donde personas me han hecho una interrogante en vídeos anteriores doctor el líquido presiminal es verdad que o no que entonces la pregunta es esa señores el líquido presiminal embaraza sí o no tenemos acá este contenido para sacar de duda aquellas personas que piensan o no piensan sobre este tema así que suscríbase a este canal active la campanita para que le lleguen notificaciones vamos a ver cuál es esa glandulita que se encarga de la producción de ese líquido presiminal así que vamos allá y luego veremos el artículo donde han hecho una investigación para sacar de duda aquellas personas que tienen esa interrogante así que ya saben vamos arriba con este contenido disfrútenlo miren señores acá tenemos esta imagen del aparato reproductor masculino vamos a estar evidenciando dónde están ubicadas esas glandulitas que son sumamente pequeñas miren vamos a dar la vuelta acá esto es el sacro este hueso el coxis aquí y nos vamos a ubicar debajo de la vejiga urinaria miren esto acá es la vejiga urinaria tener en cuenta que ese es el reservorio de la orina estos son los ureteres ureter de un lado y vamos a ir a la vesícula seminal este es el conducto diferente la estructura que transporta los espermatozoides desde el epididimo que está justamente pegada al testículo desde el epididimo van a sus espermatozoides y viajan hasta la vesícula seminal que es esta glándula que se muestra aquí en la vesícula seminal señores ahí es que se produce el líquido seminal y ese líquido seminal que contiene espermatozoides que vienen justamente desde el epididimo que es el lugar donde se almacenan y se maduran esos espermatozoides vienen acá y terminan almacenándose y nutriéndose aquí en la vesícula seminal esta glándula que se muestra aquí miren debajo de la vejiga justamente es la próstata vamos a hacer un vídeo para la próstata y ustedes puedan entender bien a qué se debe esta glándula y su importancia vamos a ubicar justamente miren debajo de la próstata a las glándulas vulvo uretrales en esta porción aquí que es un músculo este músculo es el esfínter externo de la uretra vamos a quitarlo acá y ahí podemos ver esa glándula que se llama glándula vulvo uretral de cooper quitamos de este lado para mostrar la otra glándula ahí tenemos las dos glándulas la que se encargan de la producción del líquido preseminar recordarle que el líquido preseminar es diferente al líquido seminar que se produce acá a nivel de la vesícula seminar es muy diferente ese líquido seminar contiene espermatozoides mientras que el líquido preseminar este lo que hace es lubricar la uretra y también darle un ph más alcalino a los espermatozoides para cuando ellos lleguen a la vagina esto entonces puedan sobrevivir a ese ph de la vagina vamos a ver ahora dónde termina esos conductos de la glándula búlburetrales o glándula de cupo vamos a quitar esta parte acá que es la fase del pez quitamos esto también y esto aquí miren dónde está culminando es de la porción esponjosa del y vamos a quitar este hueso acá para tener mejor visualización miren bien de lejos vamos a dejar un poquito para que puedan orientarse mejor con relación a la estructura que estamos señalando entonces alejando un poco la estructura podemos orientarnos y saber dónde estamos ubicados le enseñamos la próstata que es esta glándula próstata y debajo de la próstata es que encontramos las glándulas pulvo uretrales esta parte del pez vamos a quitar estamos esto que no me interesa y vamos a quitar esta parte aquí de la piel el dardos esto es parte de el escroto no me interesa nada de eso para yo mostrarle justamente dónde es que termina los conductos de las glándulas vulvo uretrales entendido esto aquí es el conducto de frente miren los espermatozoides vienen se producen a nivel de testículo específicamente en los túbulos seminíferos que son aquí estos esos los bolillos de testículo tienen unos túbulos seminíferos van a viajar desde acá la red testicular al conducto de frente llegan al epididimo en el epididimo esos espermatozoides se van a capacitar se maduran y se almacenan acá desde ahí miren pasan al conducto diferente diferente que es este conducto largo que se ve aquí que parece un espagueti en sí eso mide 45 centímetros de longitud y los espermatozoides tienen que hacer todo ese ese trayecto miren para poder llegar aquí a una estructura que se encuentra detrás y por debajo de la vejiga urinaria esto la glándula que se denomina vesícula semina y la próstata que es esta que se ve aquí tiene un conducto internamente que es el conducto eyaculador y por ahí que van a salir los espermatozoides disparado dentro del líquido seminar que ahí entonces cuando se une el líquido seminar con esos espermatozoides se denomina semen y miren acá ese conducto se llama conducto eyaculador ese conducto eyaculador es el que transporta los espermatozoides desde la vesícula seminar hacia la uretra aquí miren vamos a quitar esta parte es la uretra prostática entendido qué pasa las glándulas vulvo uretrales se encuentran un poco más por debajo y miren el orificio donde van a terminar en ese orificio que se ve ahí sumamente pequeño lo que hace que va a producir ese líquido pre seminar pre seminar porque está delante del líquido seminar que viene de la vesícula seminar y tener en cuenta que eso lo que hace que lubrica cuando es por la persona orina si orina la orina tiene una acidificación y el ph de la orina un poquito por debajo al ph que va a necesitar el espermatozoide y para que pueda sobrevivir a ese ph entonces estas glándulas que se ven aquí producen un líquido alcalino es decir por encima de un ph en este caso ácido por encima de 7.4 y aquí vamos a tener que esas glándulas son las que producen para lubricar y cuando existe una excitación en el caso del hombre esas glándulas se van a estimular y el hombre puede entonces tener salida de un contenido una secreción viscosa y transparente eso es lo que se conoce como el líquido pre seminar la famosa babita ahora bien vamos a entrar en detalle en lo que tenemos aquí con relación a si sí o no una mujer puede salir embarazada con este líquido pre seminar vamos allá entonces miren aquí aquí tenemos líquido pre seminar puede causar embarazo sí o no el grupo de investigación de salud reproductiva y sexo unión norte realizó un estudio que permite concluir que el líquido pre seminar que se produce en el hombre durante la estimulación no contiene espermatozoides y por ello no produce embarazo esa fue la conclusión ahora bien vamos a leer aquí mire el líquido pre seminar es una secreción que el hombre expulsa por él en pequeñas cantidades durante la excitación y antes de la llaga lubrica las paredes de la uretra y neutraliza la acidez ocasionada por la orina para que el espermatozoide sobreviva y que pueda cumplir su misión reproductiva en la sociedad frecuente preguntas como el líquido pre seminar contiene espermatozoides este fluido puede producir embarazo cuando entra en contacto con la vacuna de la mujer investigaciones que ofrezcan luces al respecto son pocas resultados son contradictorios algunas concluyen que este flujo contiene espermatozoides y que por ello puede conllevar a un embarazo otras indican que no que no existe posibilidad de una fecundación resultado el espermatozoide espermatozoides permitió incorporar el estudio solo aquellos jóvenes de buena calidad de ser es decir con adecuados índices de volumen número y movilidad de espermatozoides de modo que su fertilidad estuviera garantizada así que los 25 jóvenes de estudio que contaban con un volumen de ser superior a 2000 litros recuento total superior a 100 millones y porcentaje de movilidad superior al 50 por ciento en total la muestra de fluido pre seminar examinada no presentó espermatozoides decir que no contiene espermatozoides el líquido pre seminar eso es lo que dice acá mientras que él se observó en más de 100 millones de esto es decir que si contenía espermatozoides y el líquido pre seminar no contenía la investigación permite concluir que el líquido pre seminar no contiene espermatozoides es lo que dice acá siempre y cuando exista por lo menos dos días de abstinencia ella curia este fluido por sí mismo no puede ser responsable de los embarazos ocurrido en prácticas como la del contacto del p sobre genitales externos femenino se recomienda realizar estudios para respaldar estos hallazgos así como otras investigaciones determinadas señores ya saben es el resultado que se ha obtenido con relación a la pregunta que se han hecho personas de que si es el líquido pre seminar o no ya saben sígueme para más contenido si les gustó este tipo de contenido el doctor reno se tuvo con ustedes déjenme en los comentarios si ustedes sabían de esta información que estamos transmitiendo por acá así que ya saben señores nos vemos en un próximo vídeo y espero que este vídeo le den like y comenten sígueme para más contenido doctor reno se con ustedes sígueme no 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 no